¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Cat Layton. Vamos a ver si terminamos el casito del barco que estamos aquí. Espero que sea tercer y último capítulo de este, la verdad. Tenemos aún que investigar mucho por aquí, los tiempos son los que son, los que me han dado tiempo para grabar este. Igual hasta mejor grabar en tres capítulos, pero bueno, yo prefiero que no. A ver, aquí había algo, sí, una monedita, una monedita que claro estaba. A ver, hay aquí algún puzzle, esto ya lo vimos ayer. A ver, algo de esto, creo que ya la vimos. Vale, fase monedas, a ver el banquete. Vale, no veo nada más posible, así que esto ya lo vimos ayer. Bueno, le he dado otra vez sin querer. Vamos a hablar ya primero con este, con el dueño y después con el capitán. Ha llegado la hora del juego. Ah, vale, es verdad que tenemos que ir a la sala de máquinas. Es verdad, a ver si este nos cuenta algo, nada. Pues nada, vamos a la sala de máquinas. Hay que descender. Ahí estamos, vale. Estamos aquí, damas y caballeros, en el corazón de mi último navío. La sala de máquinas del Tematanic. En alguna parte de esta sala está el primero de Los Ángeles. ¿Quién de ustedes lo encontrará? Esto es lo peor. ¿Cómo vamos a tal? Vale. Trabajaremos juntos. Vengir es el mejor. Venga. Muchísima maquinaria para saber que servirá. A ver, a ver, a ver. Deja, todo el mundo parece muy interesante. Esto parece muy interesante. Eso, es eso de ahí un tubo acústico para transmitir órdenes. Oye, patas fuera, menos que te digan lo contrario. He dicho que patas fuera. Vale. Este interruptor sirve para accionar la grúa de carga y descarga. Oh, lo siento, no quería tocarlo sin permiso. No pasa nada, señorita Leiton. Parece que el señor navío está listo para empezar el juego. Vale. Ya están listos, damas y caballeros, que empiece el juego. Tienen libertad para explorar la sala de máquinas hasta donde quieran. Siempre que no entorpezcan la marcha del barco. Les invito a localizar la estatuilla del ángel. Vale. Esto, por aquí. Asombroso. A ver, no hay nada que tenga así tal. Por aquí, a ver. Por aquí ha sonado algo. Vale, nada. Esa lucecita que se tapa con el humo. Una monedita. Eh, 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 aquí. Aquí. A ver, a ver. A ver, estoy pasando. Y pistola de burbujas. Vale. ¿Por qué esto no? Si tiene toda la pinta de que esté en este armario. Una monedita. Aquí hay un tubito. No. Por aquí arriba parece que no. Por aquí atrás. Habrá que hablar con ellos. Vale. Vamos a hablar con ellos directamente. Yo personalmente he escondido las cuatro estatuillas. A ver qué nos cuenta este navegante. A mí no me pregunten dónde está. Ni para jolera idea. Y puzzlecito. Vale. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre, inspector? Mirad. Un puzzle junto a la escalera. Uh, vamos allá. Vamos allá. No sé si es que está el este... No sé. Huida por las escaleras. Ayuda. ¿Cómo voy a ayudar a huir al ladrón? No te apures. En realidad es un buenazo. Vale. Tiene que llegar al azotea subiendo por las escaleras para escapar en el helicóptero. En cada planta del edificio solo hay una escalera segura. Hay dos escaleras seguras. Hay dos escaleras seguras a cada lado del edificio. Debes tomar la escalera de la planta superior. Debes de tomar la escalera de la planta superior desde la derecha. Sírvete de esta información para seleccionar una escalera por planta y escapar y evitar los polis de cazar. Desde la derecha. Es decir, tengo que subir por aquí. Pero claro, no puedo... A ver, puedo subir por aquí. Después por aquí, por aquí y por aquí. No tiene mucha lógica, pero... No. Es que todas... Mira primero las escaleras de las que puedes estar seguro. DEDUCE el resto a partir de ahí. No tengas problema de echarle mano al ladronzuelo. No. A ver, voy a leer otra vez la información. Vamos a quitar esto y esto. Vale. En cada planta del edificio solo hay una escalera segura. Hay dos escaleras seguras a cada lado del edificio. Y creo que fue lo que hice, ¿no? Debes tomar la escalera de la planta superior desde la derecha. Que entiendo que es la escalera de la derecha. Tiene toda la lógica, ¿no? Ah, vale, es que esta no. Pero claro, aquí no puedo atravesar al policía, digo yo, ¿no? Que si paso por delante del policía no tiene mucha lógica. Entiendo... Tengo que tomarla desde la derecha, pero claro, no tiene por qué ser la de la derecha. Podría ser esta. Pero siempre subiendo desde aquí. A ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. A ver qué pasa. No sé, tío. No sé, chiquillos. A ver. Voy a intentar. Si no pido una pista y ya está. A ver, si tengo que tomarla desde la derecha, está claro que es esta. A ver. Si subo por esta, me puede coger el policía. Pero aquí atravieso esto. Vamos a pedir una pista. Me hace falta que empieces desde abajo. Mira la información de las demás plantas para saber cuáles son las escaleras seguras. A ver, dice, es que tengo que tomarla desde la derecha. Si subo por aquí, ya tal. Yo creo que... Puede ser así, pero... Lo que no tiene mucha lógica es subir por aquí y pasar por el medio del policía. Eso es lo que no me tiene lógica. Por eso estaba haciendo yo esto. Voy a hacerlo así. He cambiado la última de las escaleras. Vale, vamos a hacerlo al revés. Lo que está claro es la... La tercera. Esa es la más clara de todas. A ver, vamos a pedir otra pista. No pierdo nada. Ver pistas. Ya sabemos que debes tomar la escalera del último piso desde la derecha. Lo que esto implica que no puedes usar la escalera de la derecha... Que no puedes usar la escalera de la derecha del tercer piso. Que es el anterior. ¿Por qué? Pues... Todo lo contrario. Debes tomar la escalera del último piso... Desde la derecha. Esto me ha dejado descolocado completamente. ¿Pero por qué? Vale. Vamos a probar así. Me ha dejado descolocado. A ver... No entiendo. A ver... ¿Ha logrado escabullirte? Va. No entiendo eso. Así resuelvo yo los puzzles. Excelente. Mira que contento que se ha puesto. Pues nada. ¿Ahí atrás hay algo? No, es el capitán. A ver... Hay algo que nos estamos perdiendo. Dando el botón verde. Un puzzle. Un puzzle. A ver... Vamos a ver... A ver si no... En busca del tesoro. Puzzle número 100. Tres de estos nueve cofres del tesoro contienen una joya. Selecciona los interruptores que hay entre los cofres para encender las luces y revelar un número que te indicará la cantidad de joyas que contienen los cofres de alrededor. ¿Dónde están escondidas las tres joyas? Cuando creas que hayas identificado un cofre que contiene una joya, seleccionarlo para rodearlo con un círculo. Si cambias de opinión, vuelva a seleccionarlo para quitarle el círculo. Selecciona los interruptores, acceder las luces y revelar un número que te indicará la cantidad de joyas que contienen los cofres. A ver... Ah, vale. Es como el busca minas. Aquí hay dos. Aquí hay uno. Por lo que este y este... Bueno, vamos a ver este. Aquí hay uno. Este y este. Y aquí hay dos. Si aquí hay uno. Aquí hay dos. O este. O este. Pero aquí hay uno. No pueden estar los dos. Puede ser este. Este. Y aquí hay dos. Y aquí hay uno. Y aquí hay uno. Entonces tiene que ser este. Uy. A ver, a ver, a ver. Claro, porque aquí solo hay uno. Aquí solo hay uno. No puede ser... Este. Está claro que todos tienen uno. Y aquí hay dos. Pero aquí hay uno. Entonces, en diagonal. Porque aquí también hay dos. Dos, dos. Vale. Sí, fallo mío. Fallo mío. No me he dado cuenta. Fallo mío. Fallo mío. Fallo mío. Pero bueno. Y... Vale, vale. Vale, 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 vale. He descubierto algo. La estatuilla. Sabía yo que eso se abría. La estatuilla del ángel, ¿qué lugar más he enrevesado para esconderla? Bueno, ya sabes que para una de te típico como yo solo era cuestión de rutina Te conviene ir más deprisa, Kat Este estuvo... chupado, ¿verdad? Yo también he localizado la estatuilla, va, apenas valía la pena un análisis Ay, 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 si todo el mundo logra encontrarla, es que el escondite era demasiado fácil Bien, ya veo que todos han logrado encontrar la primera estatuilla Primero no se duerman en los laureles, eso ha sido una breve introducción, por así decirlo Vale Esto va a ser largo y aburrido, por una vez de tus corazones, las mías que inciden Bien, estoy seguro de que en que todos convendrán En que el Tametanic es un barco de unos acabados magníficos Pero cómo explicarle sus entrañas son iguales impresionantes Tiene suficiente potencia para... Bueno, nos van a contar la turra No hay ningún otro barco en el Tamesis comparable ¿Crees que le faltan muchos o me cierran los ojos? Vale, 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 vale Una estrella que quiera ponerlos por las nubes Gracias por la detallada explicación Aurelius Damas y caballeros, espero que les valga Para hacerse una idea de la superioridad del barco Ok, ok, buena idea a la hora de hacer Una presentación de un barco Es una buena idea, por ejemplo, también para un hotel Yo que he trabajado en hoteles, me parece también una buena idea Comercial Bueno, esto ya está Ya está, no creo que salga otra vez Vale Si hablamos con este, ahora que me dices No tengo ni para joler la idea Vale Voy al Gran Salón Entiendo que tengo que ir por aquí Epa Ya se me va Vale, 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 vale Era chunguísimo Venga, deja dar por saco ¡Oh! ¡Ha desaparecido la otra! ¿Y la diosa dorada? ¿Está? ¿No está? ¿Ha desaparecido? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi diosa dorada? ¿Dónde? ¿Alguien la ha robado? No me lo puedo creer Pero si estáis en medio del mar ¡Oh, oh, oh! ¡Hay una grúa ahí! ¡Uh! ¡Area! ¡La han robado! ¡Era enorme! ¡Vaya! ¡Echa humo! ¡Para no estarlo! ¡La estatua no tiene precio! ¡Mmm! ¡Mmm! Tengo que meter un robo así delante de mis narices ¡Perfecti! ¡Cut! ¡Perfecti! Tenemos que averiguar quién lo hizo Desde luego No podemos quedarnos de brazos cruzados Dado el valor de la estatuilla Sería el robo del siglo Ahora estamos buscando la estatua de la diosa En vez de los ángeles He hecho que la tripulación registrase el barco Pero no hay rastro de la estatua por ningún lado Esto es una locura ¿Dónde puedan haberla ocultado? Un delito muy grave Iré Al puente informaré por radio a las autoridades de tierra Sí, sí, gracias Aurelius Pero desde tierra poco podrán hacer No lo entiendo Nosotros encontraremos al autor No olvidaba de la profesión de algunos de mis invitados Encuentren entonces a mi estatua Cueste lo que cueste Usen la persuasión Si hace falta Quiero decir Quiero decir que aprovechen que están a bordo Para buscar al criminal Eso haremos Ni un misterio sin resolver es mi lema Si no le importa Podría asegurarse de que ningún otro invitado Entre a partir de ahora en el salón No queremos que contamine la escena del crimen Vale, 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 vale Esto es un desastre Desastre sin precedentes Menos mal que las Están ustedes a bordo Uff El robo de una gran estatua De oro macizo Es un caso muy importante Lo que yo quisiera saber es Cómo pudieron Largarse con algo tan grande y pesado Sin ser vistos Sí, parece increíble que lo sucedido Pero sucedió Así que tenemos que averiguar cómo Está bien, empecemos por investigar Vale, creo que deberíamos comenzar por tomarle declaración a Señor Naveiro A ver, no creo que Haya aquí ahora Nada ¿Dónde está, señorita? A ver, la grúa Vamos a ir a este Le he dado sin creer, eh No sé por qué se me entrecorta la La esta, la capturadora ¿Quién habrá sido el canalla de llevarse mi estatua? Podríamos hablar, por favor, naturalmente, si eso ayuda ¿Se quedó algún invitado en el salón? No, no creo Todos los invitados estaban participando en el juego Cuando bajamos a la sala de máquinas No debería haber Nadie en el salón Unos 15 minutos Podemos verse la estatua con facilidad Haciendo un poco tiempo La estatua de la diosa está hecha de oro macizo Pese a unas 4 toneladas ¿Cómo diantres lograron meterla en el salón? Una grúa Eso es fácil Entonces Parece probable que el culpable usase Usar el mismo medio para llevarse la estatua ¿No creéis? Cualquiera puede usar la grúa, señor naveiro No lo creo No es fácil de manejar Pero desconozco los detalles Tendrán que preguntarle al capitán Pullman Deberíamos interrogarlo ahora mismo Vamos Vayamos al puente, pues Vale Pensé que igual había algún puzzle Esto yo creo que será la misma conversación de antes Vamos al puente, tocará ir para arriba Efectivamente Vamos al puente Vamos al puente Cáscaras Qué pasada es estar en el puente Aquí el capitán gobierna este magnífico barco Ahí está el capitán Mucho molestarle Capitán Pullman Cara de malo tiene este tío A ver, las lucecitas suelen tener algo ¿Veis? Otro No Eso ha sido sin querer Otra monedita Creo que aquí ya hemos visto todo Vamos a hablar con él Se han puesto en contacto con tierras Y acabo de transmitir el mensaje He puesto rumbo al embarcadero Evidentemente la fiesta No puede continuar Si puedo ayudar en cualquier cosa No duden en decírmelo He ordenado a la tripulación Que asistan en todo lo posible Hacer preguntas Estoy a su disposición De la grúa ¿Se refiere a la que hay junto al salón? Sí Solo un operativo cualificado Sobre manejarla ¿Es eso cierto? Exactamente Para empezar haría falta la llave Mi llave El capitán tiene plena responsabilidad sobre el navío Ni siquiera el propietario podría manejar la grúa sin mi consentimiento Todo pasa por usted capitán Si el señor naveiro Es plenamente consciente de ello Como es natural Al nombrarme capitán Me confió por completo el tametanic En otras palabras Que el señor naveiro confía ciegamente en usted Por las venas de ese hombre corre agua salada como las mías Le encanta este navío Soy consciente de que un hombre de negocio Es un hombre de negocios implacable Y que no cae bien a todo el mundo ¿Qué quiere decir? Pues que tiene un buen corazón Cuando mi antigua empresa quebró No solo me rescató a mi También a toda la tripulación Gracias a ellos seguimos teniendo un trabajo Que nos gusta Es un gran hombre, en serio ¿Vale? Así son los siete potentados Puede hacer cosas de este tipo Un gran hombre Siempre estaré en deuda con él Entiendo muy bien, gracias por su tiempo Primera evidencia Después de una hora De... De episodio Porque al final 25 minutos de hoy Más otros tantos de los capítulos anteriores 20 y 25 creo que fueron Pues imagínate Una hora y algo Hacer algunas preguntas De acuerdo, ustedes son quienes investigan el robo Yo me llamo Ben Akei ¿Qué quieren saber? ¿Cuándo se produjo el robo? El capitán Pullman Estaba con los invitados en la sala de máquina ¿Quién pilotaba el barco entonces? Yo, aunque más bien me limitaba a comprobar que no se desviara del rumbo Entonces, usted estaba en el puente cuando robaron una estatua Justamente ¿Y quién manejó la grúa? No nos sabe Pues yo también, ¿por qué? Entonces sabe usted manejarla, ¿cierto? ¿Se puede usar la grúa en cualquier momento? No, no, de ninguna manera La mayoría del tiempo no está activa Para ahorrar energía Para usarla hay que accionar primero el interruptor principal situado en la sala de máquinas Si ese interruptor está apagado, la grúa no funciona ¿A que fue la Catril? Que le dio el botoncito ese Hizo mover tal y la tiró al mar Vaya, parece haber sido todo un protocolo Para poner la grúa en marcha Justamente nadie puede hacer uso de ella si no está previsto ¿Qué pasa? ¿Se te ocurre algo? Estoy pensando en un motivo ¿Un motivo? Caray, yo creía que usted será la lista de la clase ¿Por qué va a robar a alguien? Pues por dinero Sí, en condiciones normales estaría de acuerdo Pero no olvidemos que la estatua es motivo de orgullo para tal El naveiro Que insinúa Que tal vez el motivo no fuera el dinero sino el rencor Venganza tal vez Se ha ganado muchos enemigos en sus negocios a lo largo de los años No es imposible que robaran la estatua para desquitarse No está mal pensado Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con un naveiro otra vez Antes hay otra cosa que tenemos que examinar Que es la comida, ya verás El interruptor de la sala La grúa no funciona si ese interruptor no está encendido, ¿recuerda? Cuando estábamos en la sala de máquinas buscando el ángel Estaba apagado, creo No me fijé Estaba apagado Sí, lo recuerdo porque Catril intentó tocarlo y el capitán se lo impidió Claro, ahora me acuerdo Creo que deberíamos volver a la sala de máquinas a echarle una ojeada a ese interruptor Igual está estropeado Y da igual como lo tengas No lo sé ¿Qué hace aquí tanta gente? Sentimos molestarlo Pero estábamos investigando el robo de la estatua de la diosa Usted es el mecánico del barco, ¿verdad? Exacto, me llamo Fred Gaswell Josh Jue Gaswell Josh Pero no te entretengo adelante investigando Lo podríamos investigar, así que investiguemos ¿Cuánta gente en este barco sabe usar la grúa? Ahora mismo no sé, el oficial de navegación, el capitán también debe de saber Puesto que lo fue Pero la mayor parte del tiempo lo maneja Ben Que es actual oficial al cargo, entiendo Hmm... Tiene que haber alguien en el puente que sepa manejarla Ahí es donde están los mandos Suficientemente meticuloso como para estar moviéndose la cosa pesada de un lado para otro Ha sido de gran ayuda Hmm... Aquí está el botón, ¿no? Era esto El interruptor de la grúa Está apagado, la grúa no funciona Bueno, estábamos todos en la sala de máquinas Cuando la estatuilla tal, se llevaron a la diosa Estaba apagado entonces, sin duda Como lo está ahora Pero si usaron la grúa deberían de accionar este interruptor Bien, esa es la cuestión Por lo menos sabemos que alguien Que iba a bordo ¿Y si el botón está estropeado y está al revés? Hmm... Así que analizando todo lo que sabemos hasta ahora Ya está ¿Qué se le ha ocurrido? En efecto, CAT Yo les diré que vayamos a algún sitio donde no nos oigan ¿Qué tal la cubierta? ¿De qué se trata? No se lo ha ocurrido No se lo ha ocurrido De vez en cuando Resuelvo casos, ya sabes Lo que he deducido es que el culpable debe ser Sí Buah, el Ben Akei Porque se quedaba solo Cuando robaron la estatua Akei estaba en el puente Donde se encuentran los mandos de la grúa Nadie más Pudo haber utilizado la grúa En el momento del robo, es nuestro hombre Estaba en el puente Ta 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 Desde el puente Tiene que ser él Pero por desgracia hacen Más cosas para tal, no es cierto ¿Eh? En primer lugar, el capitán Pullman Nos dijo que hacía falta una llave Que solo él tiene Segundo, el interruptor de alimentación de la máquina Tendría que estar en posición de encendido Vale Es que no se la llevaron con la grúa La sala de máquinas está En lo más abajo Se necesita mucho tiempo Para llegar a un lado y a otro En 15 minutos No le habría dado tiempo A volver tal Es que otra persona Podría haber movido La enorme estatua Hay que estar en el puente Para manejar la estatua No da tiempo a bajar la sala de máquinas Saccionar el interruptor Y volver El margen de tiempo Del capítulo La llave hace falta El señor Pullman Se la sustraerían de alguna forma Algo raro en este caso ¿Qué quieres decir? Que Las estatuillas Son cuatro Pero en verdad Tienen que conseguir la grande Está todo preparado Yo creo Para resolverlo Hay que arrimar el nombre Vamos a ver ¿Es que alguien tiene un complicado plan secreto? ¿Es eso lo que dice Scott? Es evidente que el criminal Además de muy inteligente Tiene decisiones muy racionales No puede ser él Tienes razón Inteligente y racional Un experto de hecho Cada detalle Uh, en la chimenea Esconderla en la chimenea ¿Nos has traído hasta aquí Para contarnos una deducción Que carecía de toda lógica? Disculpa No veo Que a ti se te haya ocurrido Nada mejor ¿Yo? Yo aún no tengo un perfil completo Del culpable ¿El dueño meterla en la chimenea? Porque claro Esto es en medio del mar ¿De qué te sirve esconderla? Después tienes que sacar Cuatro toneladas de La estatuilla Mi plan astuto es Que reanudemos la búsqueda De las estatuillas De ángeles Esperar a lograr eso Unos momentos de jueguecitos Hay una razón muy buena Para sugerirlo Cuando tuvo lugar el robo Estábamos de crucero Por lo tanto El culpable sigue a bordo En este momento Eso no No lo sabes a ciencia cierta El ladrón pudo abandonar el urque Y marcharse de la embarcación No Estoy seguro de que no fue así Nada más descubrir la estatua Había desaparecido Me fijé en Si había otras embarcaciones cerca Para asegurarme No vi ninguna Y tampoco faltan botes Salvavidas Lo cual creo muy probable Sin embargo Dudo que alguien Planificara un robo así Esperara encontrarse A bordo A un policía Y a una detetive Privada Si es el ladrón Se da cuenta De que estamos Investigando Investigando Podría destruir Pruebas Si nos ve jugando A la búsqueda Del tesoro Que mensaje Transmitiremos Que No estamos haciendo Una investigación A fondo Exactamente Nos enfrentaremos A un delincuente Frío y calculador Si queremos Atraparlo Tenemos que conseguir Que baje la guardia Vale Venga Seguro que No es una treta tuya Para tratar Ganar el premio Claro que no Acabo ganando yo No digo que No estaría bien Pero A Yora Lo reconoces Sabía Que era esa La verdadera razón Como marcha La investigación Habéis identificado Ya el canalla Que hizo esto Llega En el momento justo Queremos pedirle Un favor Le gustaría Le importaría Volver a organizar El juego De la búsqueda Del tesoro Para que La estatua De la diosa Sin la estatua No El juego No tiene sentido No se preocupe Tiene un plan astuto Una artimaña Para encontrar La estatua Le aseguro Que hallaremos La estatua Por lo que Si pudieras Reanudar El juego Debe Debe usted Saber Saber que soy Un gran aficionado A los planes astutos Señorita Leiton Más astuto Mejor Veo que Veo que Como yo Tiene sentido De la aventura Muy bien Llamaré A los invitados Reanudaremos El juego Es fantástico No perdamos el tiempo Vayamos a donde Oculta Si era mi camarote Su camarote Como propietario De este barco Tengo el placer De ocupar El alojamiento De lujo De primera clase Caramba Lujo de primera clase Es un adivino Intención Mi intención Con esta búsqueda De estatuillas El enseñar Mi última creación A los invitados El alojamiento De primera clase Es algo Que quiere Que quiero Que todos ustedes Vean Con que Acompáñenme Vale Creo que Vamos a ir Dejándolo Por aquí Chicos Ya grabaremos El final Del capitulito Yo creo que En el día de mañana Ahora me voy a ir A comer Y nada Chavales Espero que Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis